Madre de Salvador Madre de los sencillos Porque tú eres madre de los humildes de corazón Eres nuestra madre celestial María, acompáñame y caminan Eres mi fortaleza, nunca me alcanza la verdad Eres nuestro sencillo, no lo hicimos María Madre celestial María, acompáñame y caminan Eres mi fortaleza, nunca me alcanza la verdad Mejor que cumplir, no cumplir todo María Madre celestial 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 Gracias.